En el principio Dios creó el mundo. Esta es la historia de la Biblia, Dios atrayéndonos hacia Él. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. ¿Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera? Probablemente tú ya sabes esto. Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia de amor. Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles. Pero, ¿sabías que hay 3 mil millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importe, sino porque no tienen opción. Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su Creador. 40% del mundo no conoce esto. Y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. Al menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellas. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo. Que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea. Que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿Estamos yendo al mundo para llevar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente. Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al Evangelio. Pero ¿cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros? Pues sí. Hay cerca de 400 mil misioneros sirviendo en el mundo. Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio. Esa desproporción deja a un misionero por cada 250 mil personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. ¿Ves la desproporción? Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales. A los más de 3 mil millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos. ¿Realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? ¿Queremos que 3 mil millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ellos? Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto. A amar a aquellos que Él ama. Él puso este deseo en nuestro corazón. De alcanzar a los no alcanzados. Con la maravillosa historia del amor de Dios. Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. Gracias. 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 Gracias.